Baúl de los recuerdos A quien quiero no me quiere, a quien amo no comprende A quien quiero no me quiere, a quien amo no comprende Hay mujeres que me quieren, pero a mi no me interesa Hay mujeres que me quieren, pero a mi no me interesa Baúl de los recuerdos Mi corazón no está más de querer a otra mujer A quien quiero no me quiere, a quien amo no comprende